Hola, les deseo un excelente día, amiga y amigo, desde el escritorio de tu amigo y servidor Juan Manuel Manuel Rodríguez. Gracias por darme la oportunidad en este espacio a nuestra amiga Ami. Envito a todas las mujeres del municipio y más allá donde se encuentren, para que este mes de octubre, que está dedicado a alcances de mama, vayan a darse un chequeo y así prevenir enfermedades en el municipio. No dejes pasar el municipio más amiga, y ya sabes que este mes de octubre está dedicado al cáncer de mama. No dejes pasar un minuto, invito a que asistas a tu familia más cercanas para prevenir el cáncer de mama. Un saludo desde el escritorio de tu amigo y servidor Juan Manuel Rodríguez. Gracias.